Hola a ver, está aquí repartiendo luces de bengala. Dejen la oportunidad de meterse entre ustedes para que puedan ayudar a todos los lugares, a todos los lincones, y que cada quien tenga una luces de bengala. Esa luces de bengala se va a aprender cuando estén las problemitas, no antes. Por favor, perdíme el lincón de eventuales lo que les está repartiendo las luces de bengala, pueda pasar entre ustedes y ayúdenos, por favor. Es el momento de prender la luces de bengala, y ahora el grupo Los Villes interpreta las malditas. ¡Aplausos a todos los lugares! 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 Volaron cuatro palomas, orgullo y altas ciudades. Por ser ya de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, deseaba partidón. Una es para saludarte y otra es para decirte adiós. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneciendo. Aplausos, aplausos fuertes de todos ustedes. Las dos manos arriba, las dos manos arriba. Aplausos fuertes de todos ustedes hoy. Una porra para la Virgen y dice, una, dos, tres. Chiquitibola de la Virgen y dice, una, dos, tres. Chiquitibola de la Virgen y dice, una, dos, tres. Chiquitibola de la Virgen y dice, una, dos, tres. Aplausos. Queda con ustedes el Club Paso, Los Vigles. Suscríbola de la Virgen y dice, una, dos, tres. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 Buenos días, abuelo Aodedo saludo italiana Compris, su favorito Y la посмотрим 62 내 ganas ¡Gracias! 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 Grito mexicano Me busco Él ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita ¡Y mi busco Él! ¡Y suena la bonita! Amarte, virgencita Todo en eso, todo en eso Canta como mi gusto es Pero virgencita, yo te dé Seguir amando, mi gusto es Y como dicen, suena, bonita escala Y que se oiga bonita el grito de toda la banda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!